Ría con tu pelo un nebredón de tercio pelo que me pueda guarder Si me encuentra en cueros del amanecer Ría entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé Como por la boca muere y mata el pez Días de la araña que mara daña mi razón Que te quiero mucho y es sin todo mi son Días cada día con el día posterior Ni entre día y día Ría con tus brazos un nudo de dos lazos Que me arderá en tu pecho amor Ría con tus besos la parte de mis sesos Que manda en mi corazón Ría sus miradas a tu falda Por debajo de tu espalda con perdón Por poner los ojos junto a la intención Ría me a la pata de la cama No te quedes con las ramas de saber Cuanto amor te cabe de una sola vez Rías, rías, rías de cariño sin papel Lías de cariño sin papel Para que los fume dentro de tu piel Rías la cruceta de esta pobre marioneta Y entre lío y orilla, mía, mía, mía con tus brazos, un nudo de dos lados, que añade a tu bello amor, mía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. Días cada día con el día posterior. Y entre día y día, mía, 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 mía con tus brazos, un nudo de dos lados, que añade a tu bello amor. Lía, mía, 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 m Un nudo de dos lados que me atreva a tu pecho, amor. Lía, lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que amaba en mi corazón. Lía, 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 l